Y hoy estoy muy feliz porque esta gran amiga siempre nos trae alegría, información, sabiduría y mucho que aprender. Jimena Duque Valencia hoy nos acompaña en el diario y vamos a hablar de los códigos sagrados. Hay códigos sagrados para la salud, para la manifestación, para una cantidad de cosas y eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy porque es un tema que está dando de mucho de qué hablar y además las personas que lo han practicado, he escuchado muchos testimonios que han visto resultados sorprendentes. Jimena, bienvenida, qué rico verte. Y Anita, qué felicidad de estar aquí, a todos ustedes un beso y un abrazo en su casa, donde quiera que nos estén escuchando. Siempre es un placer para mí estar en el diario de Diana, que es como mi casa. Es que es tu casa y tú empezaste prácticamente con nosotros este formato. Y nos gusta mucho toda la información porque siempre que vienes tienes algo nuevo, has puesto en práctica algo nuevo. Entonces primero que todo vamos a empezar de cero, no sé si ustedes conocen los códigos sagrados, muchos de ustedes sí, muchos no, pero vamos a ver desde el principio qué es un código sagrado, por qué se llama un código sagrado. Bueno, empecemos por el origen. Claro. Y el origen es que somos imagen y semejanza y que nuestro ADN es absolutamente perfecto. Nuestro ADN es un banco de información brutal, donde está contenido todo, todo, todo lo que existe, toda la creación del universo, del cosmos, de galaxias, de estrellas, de planetas, de todo está en nuestro ADN. Es como el disco duro, es como el gran banco de información. Entonces existen, pues yo no sé ustedes en qué piensen, pero yo me acuerdo que cuando estaba chiquita yo miraba para arriba y yo decía, si esto es lo único en este gran desperdicio de espacio. O sea, no puede ser que la Tierra, que es así de grande, sea lo único que existe. Entonces existen un montón de planetas, de galaxias, de universos también, ¿no? Hay un multiverso, sí, hay un multiverso total. Y toda esa información está contenida en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces hay un precepto que dice que como es arriba, es abajo, o como es adentro, es afuera. Ustedes me han oído hablar muchísimas veces y aquí en el diario hemos tocado el tema de la ley del espejo. Y es todo lo que hay afuera tiene que ver con mi proyección interna. Es decir, el interno es igual al externo, pero el arriba es igual al abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Es que hay un mundo sutil, hay un mundo donde está toda la información a vida y por haber, que cuando se coagula, cuando se vuelve forma, cuando entran los sentidos a formar parte de lo veo, lo siento, lo oigo, lo vuelo, es el abajo. Entonces arriba y abajo es lo mismo. No podemos crear, no podemos manifestar, no podemos densificar algo si primero no nos conectamos con la información del mundo sutil. Entonces en el origen toda esa información está bas de cuenta como para ponerlo así como tipo coquito o para dummies para que sea fácil de comprender. Es como cuando tú compras un computador y ese computador está con los programas origen, ¿ok? Y entonces tú dices, venga, por favor, póngamelo con tanta memoria RAM, póngamelo con tanto disco duro, necesito este programa porque soy arquitecto, o necesito este programa porque soy diseñador o soy ilustrador, o necesito este programa de inteligencia artificial porque me voy a dedicar a esto y a esto y a aquello. Y te entregan tu computador, perfecto, perfecto es perfecto, pero te da por poner, como decimos aquí en Colombia, a cacharrear. Y entonces abrimos y entonces nos distraemos con la página de no sé qué y entonces nos llega un mensaje, es que si usted se suscribe aquí va a ser millonario al otro día y le damos click. ¿Y qué pasa? Que ahí se abre y entonces entra el hackeo, entra el virus, entra el que viene a tu programa y hace un montón de cosas. Bueno, tal cual somos nosotros. En algún momento nosotros éramos como ese computador perfecto con todos los programas, imagen y semejanza. Aquí no quiero meterme en religiones, ni en dogmas, ni en nada, pero éramos toda la información perfecta de la creación estaba aquí. Y resulta que nosotros hemos sido blanco, por llamarlo de alguna manera, de muchas civilizaciones que han venido a estudiar a nuestro planeta. Pero aquí hay mucha diversidad, o sea, si nosotros vamos a la tierra, pues podemos encontrar millones de especies en ese pedacito de tierra. Entre lombricitas, entre hormiguitas y hasta animales unicelulares que son microscópicos adentro de ti, toda tu microflora, todo, todo, la macrobiota, todo, todo, todo es bio, todo es vida. Entonces vinieron a estudiar, entonces empezaron a hacer experimentos. Esto nos puede sonar como conspirativo, pero no es tan sencillo como nos vamos a un laboratorio con quien hacen experimentos, con los conejos, con las ratas, con lo que, para saber si este producto es alérgico, si para sacar la vacuna de no sé qué, si para sacar el enorme. ¿Con quién experimentan? Con los hermanos menores. Pero encontraron dos cosas muy importantes, un ADN perfecto, un ADN total, imagen y semejanza, dicen, ¿cómo podemos tomar esto y cogerlo para nosotros? Entonces resulta que nosotros vemos esto y pensamos que esto es una mesa, porque la vemos, porque ya está tangible, ya está coagulada, porque nuestro código en el cerebro es mesa. Tú te metes a un computador y tú ves una A y piensas que es una A, pero detrás de la A hay un 1, hay un 0, hay una programación que hace que lo que tú veas, la pantalla, los colores, la inteligencia artificial, el que te contesten, por detrás hay una programación. Y hay códigos numéricos que nos enseñaron. Exactamente. Entonces nosotros tenemos códigos alfanuméricos. Para seguir con la historia, cuando llegan aquí y empiezan a ver la diversidad, ven que aquí hay una serie de metales y una serie de elementos potentísimos, piedras preciosas, oro, que no tienen el valor que nosotros les damos ahora monetario. Y es que el gramo de oro vale tantos dólares o tantos miles de dólares, o que un diamante vale tantos millones de dólares. Eso lo monetizamos a través de dinero, pero eso son conexiones. El diamante es la conexión más pura con tu nivel superior, el oro también. Entonces ellos quisieron extraer todos estos recursos de minas para llevárselo a otros planetas y ellos no daban abasto. Entonces necesitaban esclavos. Entonces lo que hicieron fue tomar códigos que teníamos de perfección, de libertad y ponernos códigos de esclavitud para trabajar para ellos. Y esto se ha venido perpetuando con lo que conocemos sistema, organizaciones, siempre me has oído hablar de los cuatro grandes manipuladores, el dinero, el tiempo, la enfermedad y la creación que viene desde nuestra energía sexual. Esa es la historia de los códigos para poder entenderlo. Si en una celulita que está dentro de cada uno de nosotros estuviera toda la información, está encapsulada allí, pero no sabemos y nos dejamos manipular por eso que acabas de explicar. Por eso hay enfermedad, por eso hay pobreza, por eso hay sufrimiento, por eso hay tanto malestar. Claro, entonces imagínate tú, volvamos al ejemplo del laboratorio. Si yo a esta ratica o a este conejito o a esto lo que sea le meto la inyección de, no sé, de lo que sea, del cáncer, del tal, porque necesito ver cómo reacciona para por sacar el antídoto, pues ellos dentro de ellos están diciendo ¿por qué me estoy sintiendo tan mal? ¿Cómo puedo liberarme de esto? No saben por qué se lo inyectaron, porque no sabe cómo hacerlo. Él en su origen era una ratica que caminaba, que comía, que hacía, que estaba dentro de lo que era, estaba bien, pero ahora se siente gorda, fofa, con un montón de células dañinas. ¿Por qué? Porque hay alguien que está manipulando genéticamente su ADN. Jime, al tener esta información de los códigos sagrados, podemos entonces conectarnos con eso que tanto sueña el ser humano, porque es un sueño del ser humano. El ser humano sueña con ser saludable, con estar vital, con tener una bonita relación, con tener dinero o acceso a la comodidad, a todo. ¿Qué es lo que le pertenece por derecho divino? Porque somos seres creadores, vinimos a traspasar los límites de la materia para crear lo que queramos, pero de nada sirve que tú te sientes a decir, yo soy opulento, yo soy saludable, yo soy... Si ahí hay un código de esclavitud que te está trancando la información y te dice, ¿qué le pasa? No, eso no es así. Entonces, cada vez que tú dices, no puedo, cada vez que tú dices, eso es costoso, cada vez que tú dices, pero ¿y cómo la logro? Es un código de manipulación, es un código de esclavitud que está hablando por ti. Es como cuando tú tienes el computador y te dice, error, no puedes acceder, y tú dices, este computador se dañó, no, el computador está bueno. Tienes un programa que no te deja acceder al verdadero programa. No le pegue al computador. Tiene un virus y porque uno empieza ahí todo buscado, no le pegue al computador. Tiene que pasarle el antivirus, tiene que pasarle el antivirus para que al quitarle el virus que se le dejó entrar, cuando hiciste clic por codicia o cuando hiciste clic por ignorancia o cuando hiciste clic por lo que fuera, se te entró un montón de información que está velando tu verdadera información y no puedes acceder a tus verdaderos archivos. Entonces, ¿cómo acceder a esos verdaderos archivos, esos códigos a los que todos los seres humanos tenemos derecho? Y aquí quiero hacerte una pregunta, Jime, porque es que hay mucho sufrimiento en el mundo, pero hay personas que realmente se casan como con el sufrimiento, lo estoy diciendo de una manera muy respetuosa, pero es como al caído K.L., es una frase muy coloquial que tenemos en este país, y a estas personas que se enferman les pasa de todo, tienen penurias económicas, no salen de una, porque hay unos seres humanos que están como más conectados con el sufrimiento que otros, y otros más conectados con estos códigos que te ayudan como a disfrutar a lo que tienes derecho, como decías ahorita. No podemos desconocer, mi Diana y preciosa, que somos vibración, somos sonido. Si yo tengo aquí un diapasón, no lo traje, la próxima vez traigo un diapasón para hacerles la prueba, si aquí hay un diapasón que vibra en 420 Hz, y aquí hay uno que vibra en 580, si yo toco el de 580 a este no le pasa nada, porque vibran en frecuencias diferentes, pero si yo tengo aquí dos, sea de 420, o sea de 580, o sea de 1200, o sea de lo que sea, si yo toco este, este vibra sin necesidad de ser golpeado, porque el mismo sonido llega a la onda, lo recibe, es un receptor porque dice, lo conozco, está en mí, y vibra sin necesidad de tocarlo, no tengo que golpear este y este, con que golpee uno, el otro vibra, el otro suena, o sea, eso es un experimento científico que ustedes, por ustedes mismos lo pueden comprobar. La próxima vez lo hacemos aquí. La próxima vez lo traigo y lo hacemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que yo sea de malas, que no es que a mí me esté pasando, es que no, es que yo me caí y entonces me caen encima, ¿no? Al caído caerle. No, es que todo lo que yo estoy viviendo en este momento es la resonancia de mi creación. Entonces, si tú en este momento estás manifestando al que te estafa, al que te viola, al que te ponen los cachos, al que no da, es porque estás vibrando en esa resonancia. Entonces, lo primero es comprender qué pasa, porque obviamente que si yo no conozco el mapa, ¿cómo puedo recorrerlo? Yo necesito primero saber, esta mañana hablábamos que hubo un trancón brutal para llegar acá, pues probablemente si yo hubiera conocido ese trancón antes de llegar, me desvío por otra carretera, me desvío por otra, oh, contrato un helicóptero y llego. Tengo alguna solución porque ya conozco dónde es el trancón. Pero si no lo conoces. Si yo no conozco dónde es el trancón, ahí estoy y pues tengo que saber que en lugar de llegar, en los mismos 20 minutos que llego siempre me voy a echar tres horas. Y eso es lo que pasa, es que la vida es tan arrastrada, es que ¿por qué me demoro? ¿Por qué este manifiesta en dos minutos y yo manifiesto en, llevo toda la vida y no puedo manifestar? No, siempre has manifestado. Lo que pasa es que manifiestas desde la resonancia en la que estás, porque somos vibración. Entonces, cuando tú dices no tengo dinero, es que eso es muy difícil, ¿en qué resonancia estás? Estás en la resonancia de los códigos de esclavitud. Entonces, eso se vuelve una adicción. Tú decías, ¿por qué las personas como que las vemos y están ahí y están ahí y no quieren salir? Porque es una adicción. Bueno, pongamos el ejemplo de una adicción de cualquier droga, de la cocaína, de la heroína o de cualquiera otra que ahorita hay un montón y pues no me quiero poner a hacerles propaganda, pero digamos que tú estás ahí. ¿Y tú cómo te sientes? Yo no sé cómo se siente porque yo no las he probado, pero tengo personas que conozco que es como, me siento con la adrenalina, me siento feliz, me siento con ganas de ir a bailar, de no parar. Pero después, ¿qué pasa? Que se vuelve una adicción, se vuelve una adicción, la pobreza, el robo, el ya no poder tener buenas relaciones, el ya no pensar, se matan todas sus neuronas. Pero en el momento en que la están consumiendo, entonces cada vez necesitan más. Porque cuando están sin el efecto de la droga, se enloquecen. Entonces, cada vez necesitan más droga. El sufrimiento, la angustia, el dolor, la enfermedad, es una adicción. O sea, estar enfermo tiene muchísimas ventajas, muchísimas ventajas. Si yo estoy enfermo, me paran bolas. Si yo estoy enfermo, me cocinan especial. Te puedes hacer la víctima y ahí ganar lo que nunca has tenido. Hay mucha ganancia, hay mucha ganancia. Entonces, ¿qué tal que yo me alivie y entonces ya no me paran bolas? Entonces, yo tengo un dicho que es fuerte. Cuando tu hijo esté enfermo, contrátale a alguien. Cuando esté feliz, está con él. Porque, ¿qué pasa? Resulta que tu hijo te dice hoy, ay, mami, yo amaría que hoy nos fuéramos, no sé, a comernos tal cosa y a un parque de diversiones. Y tú le dices, ¿cómo se te ocurre? Tú tienes que ir al colegio y yo tengo que ir a la oficina. O sea, siempre hay una obligación que prima sobre el placer. Siempre hay una tragedia que prima sobre lo que tú realmente quieres. Pero si el niño te dice, tengo fiebre, tú dejas de ir a la oficina y él deja de ir al colegio. ¿Cuál es la diferencia de dejar de ir a la oficina y dejar de ir al colegio? ¿Por qué tiene fiebre o porque quiere irse a un parque de diversión? Jime, yo sé que este tema le causa un polla a más de una persona. Sí, sé que aquí nos van a dar un montón de letreros. Usted está loca. Se quiere que eduquemos a nuestros hijos de manera irresponsable, no de manera feliz. Quiero que lo entiendan o que abran su mente mejor, como le digo yo, la mente del niño. Porque cuando uno tiene tanta información y se niega a escuchar una nueva, entonces es donde empieza a poner como los paren, no quiero escuchar esto. Empieza a insultar, a decir, es que ustedes de qué están hablando, que uno crea la enfermedad o uno crea el sufrimiento. Ojo, que esto tiene una raíz, además histórica y de ciencia muy poderosa. Muy poderosa, Jime. Porque entonces por la manipulación, muchos, los seres humanos, hemos hecho cosas. Si estás enfermo, puedes decirle a tu mamá que te acompañe, entonces que ella no va a la oficina, como el caso que acabas de poner. Claro, total. Entonces, ¿qué pasa? Que nos acostumbramos a movernos por la tragedia. Entonces, si yo le digo a alguien, no a ti, porque sé que no estás ahí, pero le digo a alguien como, bueno, camine, vámonos para Europa, vámonos para... Tengo un curso en tal parte del mundo. ¿Usted se va a cruzar el charco para irse tres días a un curso? Sí. Pero es que eso vale... ¿Y se va en business? Sí. ¿Y cuánto le vale? No sé. No sé. Yo resueno en mi comodidad, en mi felicidad. No tengo millones en el banco, pero hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque me conecto con eso que quiero. Pero si tú dices, no, me voy en lo más barato, me voy en lo... Si estás en el supermercado y tienes la marca que te gusta, que te fascina, pero estás más barata y compras la que está más barata, es tu código de esclavitud diciéndote, pues usted, ¿para qué quiere dinero? ¿Para qué quiere dinero? Si le ponemos a la vista todo lo que quiere y usted dice, no, porque solo me alcanza para esto. Entonces, tú decías al caído caerle. La Biblia tiene una frase que a mí me encanta y es, a quien tiene se le dará y a quien no tiene se le quitará. Y nosotros podemos decir, por Dios, qué injusticia. ¿Cómo puede ser esto? No, es resonancia. Si yo no tengo y digo que no tengo, pues menos voy a tener. Pero si yo me conecto con lo que tengo y lo pongo a producir, más voy a tener. Entonces, el que tiene y lo pone a producir es como la parábola de los talentos. El papá se va y le deja, en esa época, las monedas se les llamaba talentos. A todos los hijos les deja tres talentos. Uno lo entierra para que cuando el papá llegue los encuentre intactos. Otro se va y se los juerguea y se los fiestea y cuando el papá llega no encuentra nada. Y el otro los pone a producir y cuando el papá llega encuentra 40 talentos. Entonces, los tres podríamos decir, ¿qué tenían? No. Porque este tenía una mentalidad de me los gasto, me los rumbeo y duro un segundo. Entonces, ese no tiene. Por eso, se lo quitaron. Porque su mentalidad era de, ¿para qué? El otro es la necesidad de tener y acaparar para no perder. Entonces, estoy tan ocupado teniendo esto que pasan 100 mil cosas y no tengo con qué agarrarlos. Porque no tengo las manos abiertas. Y el otro dice, yo me arriesgo. Yo no sé si esto va a producir o no va a producir. Yo no sé qué va a pasar, pero voy a tener una experiencia. Trabajo con eso. Sí. Y qué tal si cambiamos la palabra trabajo por tragozo. Entonces, tragocemos con eso, sintamos un gozo total con lo que hacemos. Entonces, si yo me disfruto lo que estoy haciendo y lo pongo y lo multiplico, pues lo tenía y lo multipliqué. Entonces, no es que me lo den porque estiré la mano y me lo dieron. No, es porque definitivamente comprendí que vine a multiplicar, no vine a restar ni a dividir. Y que tienes acceso porque el universo es abundante para todos. Me acuerdo de un ejemplo que tú das y lo tengo en mi cabeza todo el tiempo, es el aire no se compra. Y todos los seres humanos que habitamos esta tierra tenemos acceso al aire. Total. Entonces, ahí, esta puede ser como la metáfora que nos enseña que en el universo todo es abundancia. ¿Abundancia de qué? Jiménez. Abundancia de carencia, abundancia de enfermedad, abundancia de celos, abundancia de chisme, abundancia de qué? ¿En qué te conectas? ¿Con qué te conectas? Y eso se multiplica porque la abundancia es una ley y viene a multiplicar lo que tienes. Entonces, lo primero, cuando tú me decías, ¿cómo hacemos para conectarnos con esos códigos? Pero hay que adicionalmente a conectar, a conectar tus capas de ADN que tú las tienes, tú pasaste por ahí también, tus pilares, tus comandos. Empezamos a ver las cosas distintas. Entonces, volvamos al ejemplo de la droga. El que está en este momento manipulado por una sustancia que tiene adentro, ve esto, ve las cosas y siente que son reales. Entonces, tiene aquí a su mamá, tiene aquí a su novio, tiene aquí a su amigo, que le dicen, no, pero eso no es así, pero usted, ¿qué le pasa? Y él dice, no, no, porque tiene en su mentalidad un paisaje que está viendo que dice, eso es real. Pero es que lo que vemos no es real, lo que vemos es la proyección, todo en la vida es un holograma. Y el día que se entienda eso, Jiménez, se entiende en una cantidad de cosas. Todo lo que veo afuera es una proyección de lo que está en mí, ahí no hay nada que discutir. Y sé que para eso muchas personas como que abren los ojos, pero poco a poco lo iremos entendiendo. Claro. Entonces, pensamos que la enfermedad llega de afuera. Entonces, tú decías, muchos aquí nos van a decir, pero a usted, ¿cómo se le ocurre que yo cree en la enfermedad? Es que la enfermedad no me llega, la enfermedad sale, o sea, todo sale. Todo es una emanación de nosotros mismos. Entonces, preguntémonos, ¿qué roncores tengo? ¿Qué orgullos tengo? ¿De qué manera me comporto? ¿De qué manera hablo? ¿De qué manera? Porque en el origen, todas esas células que tienen toda la información están en un absoluto orden divino. Pero con cada pensamiento que tú tienes discordante, la célula en lugar de estar aquí, se pone acá. Entonces, se desordena y se crea una nueva cosa. O sea, los milagros son para arriba o son para abajo. O sea, convertir el agua en vino, en vino es cambiarle la molécula al agua para que se convierta en vino. Bueno, cambiar una célula de orden es cambiar, es restablecer un orden de salud a crear un cáncer. ¿Estás haciendo un milagro? Sí, te estás creando un cáncer. ¿Por qué? Porque moviste la célula, cambiaste la molécula. Y al que no lo crea, muchos milagros, estoy segura que han conocido. Muchos milagros de gente que se le dice, usted está desahuciada y todavía ya lleva 15, 20, 25 años. Hace 15 años tuve cáncer, grado 5. ¿Cuántos códigos sagrados existen? Hoy nos puedes enseñar al menos tres y después más adelante con otro programa seguimos. Vale. Entonces, lo primero decirles que los códigos están en cinco lenguajes. Tenemos cinco lenguajes sagrados que son el copto, que es un egipcio antiguo, el hebreo, el sánscrito, el chino y el tibetano. ¿Por qué? Por lo que les decía, porque cada letra contiene números, tonos, colores y una información muy precisa que cuando la activas en ti, tu ADN dice, ay, pero ¿y yo por qué estaba pensando que esto era feo? Si es lindo. Porque es como si se te quitara el velo que tenías. Entonces, hablemos de... Código de manifestación que tanto le gusta. Bueno, ese está en copto. Ese está en copto, ese egipcio antiguo, tiene que ver con toda la sabiduría egipcia, tiene que ver con toda la geometría sagrada, tiene que ver con nuestra verticalidad y nuestra horizontalidad. Esto vamos a tener que hacer como cuatro programas más de código, Dianita. Bueno, el código es Amin Pitaj. Amin te conecta con tu verticalidad, te convierte en esa antena que recibe información de lo divino para manifestarlo aquí en la tierra. Y Pitaj es un dios egipcio que era el dios de los artesanos, de la acción, del fabricar, del hacer. Entonces es lo que estábamos hablando ahora. Me conecto con un mundo sutil donde está toda la información para darle acción y darle forma aquí y ahora. Cuando yo pronuncio el código Amin Pitaj, es una orden amorosa de esta información que estoy trayendo, que estoy trayendo de arriba para traerla abajo, le doy forma para compartirlo en las manifestaciones de vida que me rodean, empezando por mí, porque me convierto en ese seno. A mí mi hija a veces me llama, por ejemplo, y me dice, necesito un parqueadero, por favor, haz lo que tú sabes hacer. Y ese es el que utilizo. Amin Pitaj. Porque se puede utilizar en los casos más sencillos y hasta en los más grandes, después nos vas a contar. Totalmente. Solo es con repetirlo, hay que mirarlo, hay que tenerlo impreso. Pues mira, lo importante es que tengas activo tu comando de la garganta y tengas activa la totalidad de tus pilares, porque es el que encierra tus pilares, que son como los elementos, la tierra, el aire, el agua, el fuego, que son los que te permiten darle vida a la semilla. Entonces, así como tú siembras una semilla de café, ¿dónde la siembras? En la tierra. La riegas con agua. Cuando crece el sol, que es el fuego, la empieza a nutrir. Y el aire la fortalece. Son los cuatro elementos para que una semilla se convierta en lo que vino a ser. En un árbol, en una flor, en una fruta, en una planta, en lo que sea. Tú, ¿qué viniste a hacer, Dios? Por eso... Entonces, tu semilla es divina. Entonces, la tierra está en tu presencia, el aire está en tu sabiduría, el agua está en tu compasión y el fuego está en el amor. Entonces, cuando tú activas esos cuatro pilares y los compendias, como con este cierre, que es Amin Pitaj, absolutamente todo se da. Tienes que tenerlo activo, pero por el momento, mientras deciden activarlo, pues repetirlo, cantarlo... Y aquí se los estamos poniendo para que los observen muy bien. Se lo estamos poniendo. Y además, solamente con mirarlo y con repetirlo, haces magia en ti. Claro, claro, total. Siéntanlo, escúchenlo y permítanse oírlo. Está en el comando garganta. Tiene que ver con el comando garganta y con el lenguaje cópico. Además, esos comandos son divinos. Cuando estás angustiado, cuando necesitas como tranquilidad, escucharlos, te da una paz. Y están en ti, son tu tecnología, son tu computadora, son tu software y tu hardware. Hablemos del código de la salud. El código de la salud es una combinación. Porque tenemos un código que nos conecta con todo lo que tiene que ver con esta tierra, con nuestra información genética, con nuestro linaje ancestral de esta vida. Porque hay otro código que nos conecta con otras vidas y con otros seres que han puesto información en nuestro ADN. Pero aquí estamos hablando de nuestros, por lo menos, dos mil y pico de personas que nos anteceden si llegamos a los decabuelos. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, trastatarabuelos, pentabuelos, exabuelos, septabuelos, octabuelos, nonabuelos, decabuelos. Cuando llegamos a los decabuelos, ya hay dos mil y pico de personas que nos anteceden. Y cada uno de ellos ha vivido vidas y ha tenido congéneres. Entonces, todo eso está en otro código. Pero el código de la genética, el código de la genética, está en el código uno, el más básico, en nuestro árbol de la vida, el que nos conecta con quienes somos. Este código está en hebreo y es keter etz hayim. Lo pueden pronunciar. Sin embargo, ¿qué pasa si yo solamente lo pronuncio y no me estoy conectando con lo que quiero? Entonces, yo aquí les daría un código que es un regalazo, un regalazo, que es decir, yo soy eso, yo soy. Yo soy salud, yo soy. Yo soy riqueza, yo soy. También puedo decir, yo soy el mendigo, yo soy, sí. Yo soy rabia, yo soy, sí. Entonces, funciona para todo. Y es Ejier, Asher, Ejier. Yo les diría que antes de conectarse con su código genético, se conecten con lo que realmente hay. Hay un ejercicio muy lindo y es el símbolo de infinito todo lo puede. Porque te hace comprender quién eres en tu realidad, en tu origen, en lo que eres y en lo que vas a ser. Porque el infinito es comprender que en este momento soy presente, pero que en este instante presente yo soy el compendio de otros presentes que ya están en mi pasado. Pero que en este presente yo puedo gestar el futuro que quiero. Entonces, en el presente tengo pasado y tengo futuro. Tengo la conciencia de quién soy y de lo que voy a ser. Entonces, cuando yo honro mi pasado, comprendo quién soy, doy el paso hacia donde quiero ir. Y cuando yo me conecto con eso que quiero ir, está en el infinito. Entonces, si tú te conectas con la imagen que quieres, llámese salud, llámese bienestar, llámese relación. Ojo, ojo porque no podemos violar el libre albedrío de nadie. Yo no puedo decir, ay, si es que yo amaría que Diana fuera mi mejor amiga, entonces la voy a traer. No, eso es magia negra. Entonces, yo no puedo violar tu libre albedrío. Yo puedo ser yo y que nuestra resonancia se empate para que tengamos una relación divina. Vale. Pero que desde una serie de manipulación energética yo vaya a traer a la pareja o vaya a traer al amigo o vaya a traer... No, no, porque eso ya es manipulación, que es lo que hicieron con nosotros en nuestros códigos sagrados. Entonces, no voy a manipular. Eso se llama ecología. Ecología. Todo está donde debe estar y sin... Ecología y ética. Exacto. Y transparencia y honestidad. Porque sin eso manifestamos más de lo mismo. Entonces, yo digo, pero ¿por qué me roban? O ¿por qué me pasa tal cosa? O ¿por qué hay un propósito súper superior de que aprendas que de cero también puedes volver a crear, como me pasó a mí el año pasado? O porque, ¿quién sabe qué estás... qué has sembrado, qué estás recogiendo de esta vida o de otras vidas? Entonces, Ejier, Asher, Ejier, pon la imagen enfrente de lo que quieres crear y visualiza desde tu corazón un símbolo de infinito a esa imagen. ¿Ok? Mientras repites, Ejier, Asher, Ejier. Como dijimos que tres códigos, vámonos con el último y más adelante hacemos otros programas. Con el último. El que quieras y te creas que este momento está dirigido. Desinstalo obstáculos. Porque si me conecto con lo que quiero, desinstalo el obstáculo y doy la orden amorosa para que suceda, pues espero que la próxima vez que esté aquí sentada haya montones de manifestaciones de tu parte. Ese es Shekinahesh. Shekinahesh, además, es un código súper sagrado. Súper, 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 súper relativamente sagrada porque contiene el poder creador del divino femenino en Dios. Y desinstala cualquier tipo de obstáculos. Es la llama de la eternidad. Es como quien te conecta con ese fuego creador que es el amor. Ya sabemos, el fuego está aquí, es el amor. Y es quien te conecta con lo que realmente puedes transformar. Entonces, hay un cuento muy lindo que yo creo que todo el mundo se lo conoce. Y es que una zanahoria con el fuego es dura y se vuelve blanda. Un huevo con el fuego es blando y se vuelve duro. Y el café es un grano y con el fuego da su mejor aroma y su mejor sabor. Entonces, el fuego te transforma. ¿Por qué? Porque el amor transforma. Entonces, Shekinahesh es el gran fuego de la transformación. Entonces, cualquier obstáculo que tengas, visualízalo y pronuncia Shekinahesh para que sea desde el concepto de la divinidad quien se transforman los obstáculos. Los obstáculos no los quitas con la fuerza. Los desinstalas desde el poder divino que hay contenido en click. Y quien quiera mayor información, haga click en este o tómele la foto al código QR para que tenga mayor información y para que sepa cómo es esto de los códigos sagrados. Hoy, Jime, nos ha dejado grandes regalos. Empiecen a practicarlo, conozcan un poco más del tema y van viendo los resultados en su vida y después ustedes nos contarán. Jime, muchas gracias. Ayer alguien me decía muy lindo, llegué a esto y dejé de buscar y le dije es que ya no tienes que buscar porque te encontraste a ti mismo. Guau, es que ahí está la ciencia de todo. Mira qué bonito lo que acabaste de decir. Por favor, leámoslo y pongámoslo aquí en pantalla para que esta frase se quede en ese subconsciente, en esa mente, en ese ADN, en todo el tiempo. No tienes que buscar porque te encontraste a ti mismo, que yo creo que eso es lo más complicado con todos esos códigos de sufrimiento que tenemos. Besitos para todos, ahí los dejo pensando. Gracias por estar con nosotros y recuerden que ser feliz es una decisión. Muchas gracias. Recuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos.